¡Hey! ¿Qué pasa, guajes? Venga, con la maravilla. En el vídeo de hoy vamos a hablar de consejos para acabar tu primer ultra, ¿vale? Os voy a dar 10 consejos, cosas que he visto, cosas que he aprendido durante estos dos años corriendo ultras, ¿vale? Vamos a empezar... ¡Hey! Si ves que miro para abajo es que aquí tengo la chuleta, tengo la chuleta con todos aquí... Y con tachones, porque no uso tips, porque no tengo tips... Entonces, vamos a empezar ya, vamos a empezar con el primer consejo para acabar tu primer ultra. Primer consejo es muy simple, no seas burro. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente es, si nunca has hecho una carrera, ya sea por el monto o ya sea por el asfalto, tío... Y de repente te entra el gusanillo de empezar a correr y tal, o de salir a la montaña... ¡No seas burro! Y que la primera carrera no sea un ultra, tío. Habéis que empezar pues poco a poco, tío, con un A20, luego con que sea un maratón, luego que sea un ultracorto, luego que sea un ultralargo, ¿vale? Pero no darle el salto al ultralargo, tío. ¿Vale? Seguramente si haces eso, si vas ahí a la burra y dices... ¡A mí me ha come todo, tío! Voy directamente a por un ultra de 120 kilómetros... Pero sí que es verdad que al final posiblemente no lo disfrutes, tío. No disfrutes de los kilómetros, no disfrutes de la carrera, no disfrutes de la gente... Y no disfrutes por dónde corres, tío, por el paisaje, tío, por esas montañas. Y al final ese es el motivo por el que hacemos estas carreras, tío. Con lo cual no sé si tiene mucho sentido de ir directamente a por ello. Tres consejos serían no ser burro, tío. No ir directamente a por el ultra, tío, vas a hacer una carrera pequeña, luego que sea... Oye, vas a tener carrera de un maratón, no sé qué. Oye, un maratón ya lo hice y moló, tío. Venga, vas a hacer una de 70. Venga, de 70, joder, de 70, chavales, casi un doble maratón, tío. Y luego venga, que te des uno de 100, que es uno de 120, tío. Y ya de... ¡Waah! Pero poco a poco, tío. No hace falta dar directamente al ultra, tío. Hay que disfrutarlo, tío, que por eso estamos aquí. Vamos a poner segundo consejo. Y Javierín, no te me enrolles, por favor, que te enrolles más con una presión. Segundo consejo. Tengo que mirar un poco, no lo sé. Entrenando, haz tiradas largas, tío. Cuando entrené para mi primer ultramaratón me notaba que no tenía confianza, tío. Y los meses antes pensaba, hostia, tío, yo no voy a ser capaz de acabar el ultramaratón, macho. No me veo capaz de acabar un ultra, tío. Y entonces para ello empecé a hacer tiradas largas, tío. Por ejemplo, los fines de semana, que era cuando más tiempo tenía, pues el sábado hacía una tirada larga. Incluso hubo días en los que hacía sábado y domingo tirada larga los dos días. De esta forma hace que ganes mucha más confianza, tío. Te veas más capaz de poder acabar esta carrera, tío. Te tiras horas y horas y horas en el monte del tirano, tío. Y al final eso es lo que te vale para acabar un ultra, tío. Llega el día del objetivo, llega el día que estás en la línea de salida, tío. Y ya notas que dices tú, joder, lo vamos a hacer, lo vamos a acabar, tío. La confianza es fundamental. Tiene una manera de ganar confianza, es entrenando tiradas largas. Tercer consejo, tío, es dividir el ultra en diferentes partes, tío. Este es un consejo que es súper mítico y ya hablé de él en otro vídeo, ¿vale? Por ejemplo, en el ultramaratón de los 100.000 de Soplao son 120 kilómetros y los dividí en tres partes. Es decir, en tres maratones. Entonces, cuando salí de Cabezón de la Sal, no iba pensando que iba a correr 120 kilómetros, sino que iba pensando solamente que iba a correr 40. Y entonces, después de esos 40, tío, tenía que recompensar a mi cabeza de alguna manera. Entonces, para ello, hacía paradas más largas en el avituamiento. Pues paraba más, me tomaba mi tiempo, comía bastante, me cambiaba de ropa, hablaba con Paula, con Torre, con mis amigos y demás. Ya mi cabeza cambiaba, tío, ya me ponía en una mentalidad más positiva y ya salía a afrontar los otros 40, tío, ¿vale? Entonces, este es un consejo fundamental, tío. Ya sea tu carrera larga o corta, como sea, coge siempre el objetivo al completo y dividilo en diferentes partes, en diferentes objetivos más pequeños, pero más fácilmente alcanzables, tío. ¡Oh, yeah! Cuarto objetivo, tío. Cuida mucho los geles, barritas y otro tipo de alimentos que lleves en el Ultra, ¿vale? Yo he de decir que a mí me la soplaba antes esto. Yo antes cogía yo, estos, venga, un puño de geles, un puño de barritas. Me da igual lo que lleve, lo que tenga. Venga, para adentro y a comer y que sea lo que Dios quiera, tío. El Ultra Trail de Montblanc, la CCC que hice, tío, pues, te fue un zasca de brasca en toda la boca, tío. Voy a hacer un vídeo solamente de alimentación cuando estamos corriendo en Ultra, ¿vale? He leído este libro, tío, yo creo que lo he leído ya dos veces o incluso más, que es la dieta inteligente para grandes, que es de Alimenta. Este libro es una puta pasada, tío. Este libro está genial, tiene cosas súper interesantes. Voy a hacer un vídeo, como os digo, hablando de alimentación en carrera para hacer un Ultra y hablando de este libro también y sacando cosas de este libro porque está muy, 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 muy bien. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo día y cogemos como consejo de hoy que tenemos que cuidar mucho lo que es tema de alimentación, tema de geles y tema de barritas. Vamos con el quinto consejo, que es Ten cabeza y corre igual que entrenaste, tío. ¿Qué quiero decir con esto? A mí es que me paso mogollón de veces, tío, en carreras en las que entre los nervios, entre el tiempo que llevaba esperando por esta carrera, tío. Me pongo a correr, dame el pistoletazo de esa lella, tío. Me pongo a correr y es como si el dios de Kilian Jornet me posee y empieza a correr ahí zancada, larga y a toda hostia y no sé qué. Me dura dos metros, me dura nada, que al final me salte al plato y no me dura una puta mierda, pero al principio salgo corriendo ahí como si fuera, me fuera a olvidar en ello. No, tío, no, tío. Error, error total. Estas carreras son de veintipico horas, tío. Si aprendes al principio, lo vas a pagar al final, tío. Incluso no llegues al final, tío. Y es muy simple, tío. Tenemos que correr igual que entrenamos, tío. Al final la carrera pone a cada uno en su sitio y tu sitio va a depender en función del entrenamiento que hayas hecho, tío. Sexto consejo, tío, vale. Como sabéis, siempre tenemos un bajón, tío, en los ultras, ¿vale? Y suele ser un bajón cojonudo, tío. Un bajón que te pega ahí, te mide el hombre del mazo, tío, y te deja a cabo, chaval, de esto que casi no puedes ni caminar, ¿vale? Entonces, en ese momento, tío, tenemos que pensar que somos unos afortunados, tío. ¿Unos afortunados por qué? Unos afortunados porque un día hemos decidido que queremos ser ultra grandes, porque hemos decidido que queremos correr un ultra. Hemos tenido los cojones de apuntarnos a un ultra. Hemos tenido los hipermuevísimos de entrenar para un ultra. Hemos tenido los súper cojonísimos de coger y estar en la salida del ultra, tío. Y tenemos los cojones más grandes de pelayo de estar corriéndose en ultra, tío. Con lo cual, somos afortunados de estar ahí. Y muy poca gente, tío, en este mundo, tío, es que pertenecemos a una minoría que somos capaces y vamos a acabar esta carrera, tío. Somos afortunados por ello. Por eso, cuando tenemos este momento de bajón en el ultra, tenemos que echarle voz y decir... Y decir... ¡Eh, chaval, joder, que solamente cuatro gatos acabaron esta carrera antes que yo! ¡Me cago en 10, tío! ¡Acabamos también, joder! Séptimo consejo, me cago en 10. Oye, estoy en choto aquí y me cago en 10, pa' chaval, pa' que tú corres un ultra, tío, ¿oíste? Tengo una sudada ahí aquí de la Virgen, tío. Séptimo consejo es, cuando vayas haciendo el ultra, haz amigos. Esto es fundamental, tío. Yo creo que en todos los ultra maratones siempre hablé con muy grande gente, tío. Dicen muy grande amigos. Aparte del hecho de tener un amigo. Dicen, tú, amigo, voy a tomar una arce de la zuca con él, ¿no? O después... El tiempo que pasas hablando con él, tío, que además son conversaciones, que dices, tío, a ver, conversaciones tampoco son muy trascendentales en un ultra, tío. Tengo en plan... ¡Hola! Hola. ¿Está fresco, eh? Sí, está poco fresco, eh. Voy a llover. Sí, voy a llover. ¡Oh! Hijo puta, el primero ya llegó, chaval. Joder, sí, va a do' pa'o, tío. Va a do' pa'o, fijo. Siento muy bien. No, va a do' pa'o, fijísimo. Son conversaciones que no tienen mucho tal. Pero al final, el tiempo que pasas hablando con la gente, tío, que te ríes, que te distraes y demás, es tiempo que no piensas en lo que te duelen los pies, en lo que te duelen en la cabeza, en lo que te duelen en las piernas, en la espalda y en lo que has dado que estás, tío. O incluso en los kilómetros que te queda. Octavo consejo, tío. Octavo consejo es el comodín de la llamada, tío. Yo esto siempre lo uso, tío. Siempre, 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 siempre lo uso, tío. Cuando me llega el momento del bajón, cuando estoy jodido, cuando estoy hecho una puta mierda, tío, tiro de teléfono. Generalmente solo llaman a mi novia, tío. ¡Ay, ay, estoy cansado, ya no puedo más! Y ella siempre se habla, me cago en tu puta madre, ponte a correr que no vine desde Alemania hasta el corazón de la sala, y pa' verte ahí abandonar, ahí en una culeta, venga, que te estoy esperando aquí, que encima hace un frío, tengo un hambre de la hostia. Y al final, pues oye, ponerte a correr así, motivación. Como viene la llamada, siempre lo uso, tío. En momentos de bajón, te pega un impulso, tío. ¡No! Veno consejo, noveno consejo es involucra a tanta gente en tu objetivo como puedas. Es decir, si vas a hacer un muestra, tío, llévate amigos, llévate familiares, llévate a pareja, involucra a tanta gente como puedas, tío. Hazlo casi como un evento social, porque esto te va a beneficiar muchísimo, tío. Cuando vayas jodido, cuando vayas súper, súper cansado, cuando vaya el tío de mazo corriendo atrás de ti, ¡Ay, que te pello ahora mismo, que te pego pasazo, tío! Y tú estés esperando, tío, unas ganas tremendas de llegar al avituallamiento para por lo menos descansar un poco y tal. Psicológicamente es una pasada, tío. Llegar al avituallamiento, que haya gente ahí que conoces, que estén tus amigos, que hables con ellos, tío, que te eches unas risas, que te riñan, que te animen. Y al final, todo eso hace que te motive, tío, y hace que sigas corriendo, tío. Entres al avituallamiento como una puta mierda, dispuesto a hablar con tus amigos, de hablar con tu gente, tío. Sales de ese avituallamiento, tío, otra vez, como si fueras Kilian Jornel. ¡Me cago la madre diciendo, venga, que esto lo acabamos, joder! Décimo consejo, que es, no te olvides de disfrutar de las montañas, tío. ¿Qué quiero decir con esto? El trail running, tío, en el trail running no miramos tiempos, no miramos a ver, oye, estamos corriendo por debajo de cuatro, pero este tipo de cosas no lo hacemos, tío. Y sobre todo, no somos profesionales, tío. Hacemos esto porque nos gusta y porque disfrutamos de ello. Con lo cual, vaya running! Cuando estamos corriendo multas y, por ejemplo, pues subimos una montaña en la que estamos dos o tres horas subiendo, tío. Cuando estamos en la cima, nos tomamos nuestro tiempo, tío. Paramos, miramos un poco alrededor, tío, levantamos la cabeza del suelo, tío. Y decimos, joder, chaval, qué paisajes, tío. Esto sí que mola, tío. Esto es trail running, tío. Incluso miras para abajo y dices, tú, joder, mira qué pedazo de montaña, chaval, mira de ahí salimos, tío. Mira qué pedazo de montaña nos acabamos de hacer, chaval. Incluso sacas la cámara, tío, dices un par de fotos, hay. ¿Qué cojones, tío? Da igual, te tiras ahí cinco o diez minutos en la cima. Da igual, tío. El caso es disfrutar de ello, tío. Fotos hay un selfie. ¡Ay, un selfie! Que el caso es disfrutar de la montaña, tío. Es disfrutar del trail running, tío. Aquí no estamos por tiempos, aquí no estamos por ritmos, joder. Estamos para disfrutar de esto. Este es el lado hippie, tío, del trail running que me mola muchísimo, tío. Que me mola muchísimo. Estos han sido mis diez consejos para hacer el primer ultra trail, tío. Espero que os guste, espero que os sirvan, que os podáis aplicar. Y nada más, amigos. Aquí me tenéis para lo que quiera. ¡Adiós! ¡Adiós!